El renglón de la reconversión del bloc por el ladrillo es un tema que ya está en ciernes, ya lo estamos agendando, la posibilidad de que este punto de acuerdo pase a una iniciativa de ley donde se exhorte a los tres niveles de gobierno, municipio, estado y federación para que en la obra pública que realicen se estipule que deben de licitarse a los constructores la utilización del bloc en lugar del ladrillo, estaremos potenciando, fomentando la reconversión y poco a poco dejar de lado el consumo del ladrillo porque resulta altamente contaminante porque no se ha eliminado de una manera adecuada como quisiéramos la aparición de obradores.